Se quieren más que un hermano Desde pequeños las armas le llamaron la atención Y para poder usarlas hacen su preparación En sus patrullas las cargan pa' combatir el terror Jesús Oazo es policía, su padre nació en guerrero Heredó su valentía, como se ha rifado el cuero Chuche Carrillo es su tío, y Lúpez Oazo su abuelo Saludos a los dos oficiales Saúl Suárez es un gallo De navaja y espolón De policía seis años, ya demostró su valor El de padres mexicanos, del estado Nuevo León Y Jesús tiene un hermano, que un día quisieron matar Pero Beto es un gran gallo, que no es fácil de pelar Él es tranquilo y callado, la muerte pudo burlar El escuadrón del Cherifes, con muy buenos credenciales Su valor y han demostrado, persiguiendo criminales Saúl Suárez y Jesús, dos valientes oficiales Cuánto corrido se ha escrito, pero como este ninguno En el billar con payito, como se divierte uno Ahí se encuentra Virgilio, alias el lomo de burro En la calera guerrero, lo admiran y lo respetan Es una fina persona, con hechos no lo demuestra Por ser noble y buen amigo, en Houston también lo aprecian El día de su cumpleaños, con él van a festejar Pablo Duarte y la pigua, también Felipe Millán Juan Ibarra y el sapo, el rey pobre y muchos más Saludos a Virgilio Pineda y arriba Guerrero Pedro Pineda, su hermano, de este mundo ya se ha ido Virgilio aún lo recuerda, fue su hermano consentido En su corazón lo lleva, como si estuviera vivo En el billar con payito, como se rifa la suerte Se hacen jugadas de pócar y se junta mucha gente También jugadas de boli, se apuestan muchos billetes Los que quieran conocerlo, búsquenlo en la Garibaldi En el Jaripeo de Toros, ahí pueden encontrarle La mejor plaza de toros, del señor Don Garibaldi El picudo de guerrero, así lo apoda la gente No le tiene miedo a nadie, tampoco teme a la muerte Le mataron a su padre, cuando apenas era un niño Ahora vive del negocio, así lo marcó el destino Un amigo lo acompaña, a donde quiera que ha ido Ha sido un amigo fiel, para él su mejor amigo En un bar donde tomaban, tomaba bastante gente Se inició una balacera y corrió toda la gente A una chica y la hirieron, él como pudo ayudarla Él la llevó con sus padres y le tuvieron confianza Lo invitaron a un negocio, que cada día iba creciendo Hizo muy bien su trabajo, ahora el jefe viene siendo Pero la envidia no es buena, unos no estaban de acuerdo Que el picudo fuera el jefe, ahí no salieron de acuerdo Ahora lo andan buscando, para quitarlo de en medio Pero él no le teme a nada, tampoco les tiene miedo Félix Chávez se fue de este mundo Aunque nos dejaste, no muere el recuerdo Pisoteamos el mismo camino, que tristeza para nunca vernos Es normal que nos adelantaste, pero quienes seremos eternos Fue tu tierra y tu pueblo querido Fue bonita tu vida y tu suerte Conociste de todo en el mundo Y el orgullo de tierra caliente Hay dolor y tristeza en tu casa Tu niño pregunta, ¿por qué no has venido? Tus hermanos no ven tu presencia Y te extrañan todos tus amigos En tu esposa no hay ningún consuelo Y un desastre en tus padres queridos Saludos a Félix Chávez Y Tiófila Chávez Sur y norte de las Carolinas También son testigos de lo que ha pasado En Virginia te están esperando Y en Atlanta ya se han enterado Con respeto te envían condolencias Porque en ellos tú fuiste apreciado Te nos fuiste de la tierra al cielo Pero aquí en tu tumba quedó tu memoria Son recuerdos de todos los tiempos patentados Se queda en la historia Solamente a mi Dios le pedimos Te perdone y te tenga en su gloria Hay dolor y tristeza en tu casa Tu niño pregunta, ¿por qué no has venido? Tus hermanos no ven tu presencia Y te extrañan todos tus amigos En tu esposa no hay ningún consuelo Y un desastre en tus padres queridos De los hombres más humildes Salen corridos sagrados Este que voy a cantar Espero que sea de agrado Voy a mencionar su nombre Benjamín Castro Salgado Oyoca de Catalán Una de tierra caliente Ahí nació Benjamín Como lo aprecia la gente Del estado de guerrero Donde abundan los valientes Los vicios que se le achacan Son carreras de caballos A su lado una chamaca Siempre ha sido enamorado Le gustan los jaripeos Y las peleas de gallos Salimos a la familia Castro Salgado Puro Coyuca Compa Y no se me agüiste mi viejo En el campo ha trabajado Siempre ha sido agricultor Al lomo de un buen caballo A sus hijos enseñó A ser buenos y honrados He respetado el señor Benjamín Castro pasea Allá en su tierra natal Del mal de conmire el balsas Muy linda su catedral Su pueblo es un paraíso Coyuca de Catalán Lindo sus tiempos pasados Nunca se van a olvidar Su trabajo lo llevaron Por ser derecho y muy leal Benjamín fue tesorero Y comisario ejida Aratichangueo guerrero A orillas del río balsas Aratichangueo guerrero A orillas del río balsas Ahí nacieron los Ibarra Vienen de muy buena raza De esos gallos de guerrero De sangre fina y navaja Les gusta jugar marajas Mujeres, vino y los gallos De dólares cargan pacas Nunca andan apantallando Les gusta gozar en la vida A Juan y a Juan A Juan y Jaime y Fernando Seguido los ven paseando A los hermanos Ibarra En los bailes y en charreadas Tomando pura bucana Escuchan música en vivo Gastando cueros de rana Saludos al señor Juan Ibarra Peñalosa Y no presumen riqueza Nunca andan de escandalosos Ni tampoco apantallando Como lo hacen muchos otros Y les alcanza y les sobra Para cumplir sus antojos Con los mejores taures Le gusta jugar baraja Y en los palenques de gallos Apuestan toda su plata Saben ganar y perder Porque ellos nunca se rajan Las navajas son pagayos Para los tigres las garras Aquí termino el corrido Tocándoles mi guitarra De Juan y Fernando y Jaime De la dinastía Ibarra Con los adjustos BANDOVÉS Para ponerme a cantar, permiso pido primero Se trata de un gran amigo, de aquellos poco sinceros Para poder comprobar, debes tratarlo primero Nació en Estados Unidos, en la Unión Americana Creció en aquel paraíso, disfruta del panorama Pregúntele al mayordomo, o al compa de Nueva Italia Le gusta ser precavido, aunque no tiene pendientes Pero es amigo de amigos, y no de sangre corriente Su vida es más que bonita, y vive siempre el presente Se vio atrapado en las garras, de la maldita pobreza Pero pesa lo que vale, o bien vale lo que pesa Abrió su propio camino, pensando con la cabeza El audio es para ingenieros, pero esa es su profesión Ejercen los digitales, su estudio es de grabación Para grupos musicales, todo es cierto, sí señor El que persevera alcanza, lo tiene bien merecido Y quiero felicitarlo, al guache por su corrido Y va un saludo cordial, para todos sus amigos Escuchen con atención, lo que les voy a contar De dos hermanos sinceros, de Turiccio, Michoacán Se pasan en Houston, Texas, esa es la pura verdad Traen sus carros del año, y no se agüitan de nadie El señor Javier Romero, y también su hermano Jaime Son dos hermanos queridos, que todos les vale madre El señor Jaime Romero, un tiempo fue detenido Por traficar ilegales, a los Estados Unidos Pero no por mucho tiempo, porque anda libre el amigo Traen sus carros del año, y no se agüitan de nadie El señor Javier Romero, y también su hermano Jaime Son dos hermanos queridos, que todos les vale madre Saludos a los hermanos Romero, y arriba Turiccio, Michoacán Traen sus dos celulares, para contestar llamadas Llamadas muy importantes, que le hacen sus camaradas Yo no sé de qué se trate, de kilos o toneladas Son dos hermanos queridos, que se la saben rifar Traen sus cuernos de chivo, por si los quieren tumbar Andense ya con cuidado, porque les puede pesar Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Si quieren cuadros o kilos, márquenles al celular Si no les contesta Jaime, Javier les contestará